Y recorriendo nuestra ciudad, nos encontramos esta vez con el concejal municipal, el señor Juan Esteban Gamarra. Muy bueno, bien para la audiencia de esta programación, muy contento compartir con ustedes esta programación. Muy bien, yo estoy ahora aquí en el centro de salud. Yo voy a llegar junto al doctor Caballero. Estoy haciendo una solicitud para que un doctor más pueda llegar aquí en el centro de salud de Yabalón. Me refiero al doctor Dionisio Caballero Ruiz Díaz, que está dispuesto a colaborar con este centro de salud y ahora voy a llegar junto al director para que puedan firmar ese solicitud y llevar al noveno región sanitario de Paraguay para que puedan venir a ejercer ese trabajo del doctor. Buenísima la gestión, señor Juan Esteban. Ahora, la especialidad de este doctor, ¿se podríamos dar? Sí, el doctor es clínico y hasta inclusive para la satisfacción de la comunidad, quiere hacer los sábados y los domingos su presencia aquí en el centro de salud. O sea que quiere hacer guardia los sábados y domingos, que sería muy importante para la comunidad. Muy importante. Y ahora el tema de rubro para este doctor, Juan Esteban. El rubro del doctor, justamente el doctor tiene luego rubro y quiere venir con su rubro para la satisfacción de los yaguaroninos. Yo creo que se deben aceptar este pedido de este señor de querer venir a trabajar aquí en Yabalón. Así mismo es amigo y yo creo que va a ser de vital importancia para la ciudadanía yaguaronino en general. Ojalá que también el director acepta este pedido de este doctor Dionisio Caballeros Ruidía y puede estar ejerciendo ya su trabajo desde este mes que es de diciembre.